Es sencillamente inmoral que haya viviendas vacías cuando hay gente que no tiene un techo. Y lo que estamos haciendo es trasladar a la gente que tiene la posibilidad de ser protagonista de las políticas públicas, que la gente, la ciudadanía, propietaria de viviendas que están vacías, puede ponerlas a disposición de otras personas que, desgraciadamente, no tienen una vivienda. Entendemos que el problema de la emergencia habitacional no afecta solo a quienes no tienen una vivienda, que es un problema que nos afecta a todos y a todas y por eso entendemos que todos y todas tenemos que tener la posibilidad de ponernos manos a la obra y de colaborar para evitar esta solución.